¡Alguna! Marcas que están sorteando paquetes hacia Nueva Zelanda y el gran problema es la visa, así que comencemos hablando acerca de la visa. El trámite es súper sencillo, se hace todo online, se hace a través de la web de inmigración de Nueva Zelanda, abajo les voy a dejar el enlace para iniciar el trámite. El costo por tramitar la visa es de 165 dólares neozelandeses, que equivalen más o menos a unos 114, 115 dólares americanos. La visa que tenemos que tramitar es la Visitor Visa o la visa de visitante. El trámite dura cinco días. Una vez ustedes envían toda la documentación a través de la página web, en cinco días más o menos deberían tener una respuesta. A mí me respondieron en cinco días hábiles y súper rápido, todo fue satisfactorio. Normalmente demoran 20 días, pero se está dando esta facilidad hacia los peruanos. ¿Qué tipo de información hay que otorgar hacia la oficina de inmigración? Pues son datos personales, hay alrededor de 60, 70 preguntas, súper fácil de contestar. Pero adicionalmente hay documentación que se tiene que enviar, que hay que enviar para sostentar, digamos, que estás en la capacidad de ir y regresar a tu país. ¿Qué tipo de documentos debemos enviar? Pues te piden una foto tamaño de pasaporte, el pasaporte, las páginas del pasaporte más relevantes, no solamente la página principal, sino si tienes algunos sellos de entrada y salida de otros países, alguna visa adicional que hayas podido tener, etc. Hay que enviar los estados de cuenta, ya sea de tarjeta de crédito o de cuentas de ahorros, certificado de trabajo, donde debe mencionar el empleador que tienes permiso justamente para esas fechas. Evidencia de por qué estás queriendo ir a Nueva Zelanda. En mi caso yo envié un screenshot de la lista de espera para la compra de entradas. Podrían comprar la entrada antes y enviar, digamos, el screenshot de la entrada para sustentar el motivo del viaje. Pueden enviar también reserva de algún hotel o algún hostel en Wellington o en Auckland. En mi caso yo envié un par de reservas de hotel. Pueden enviar reserva del ticket aéreo. En mi caso también envié una reserva del ticket aéreo. Y adicionalmente una carta donde pedía la rápida atención debido a que iba a ir al partido. Y ya con todo este trámite, que te puede demorar más o menos un par de horas, adicionalmente a lo que te tome conseguir el certificado de trabajo ya con tu empresa, con el empleador. Lo subes, súper sencillo. Y en cinco días hábiles más o menos deben estar recibiendo una respuesta. Te llega un correo que te dice que ya hay una respuesta. Entras a esta página de inmigración donde hiciste el trámite y vas a encontrar un documento adicional que dice Carta de inmigración de Nueva Zelanda. En este documento está la respuesta que ellos dan. Entonces, esta respuesta, en el caso de ser positiva, imprimes ese documento y debes llevarlo en todo momento en tu viaje y debes presentarlo cuando llegas a Nueva Zelanda. Ahora vamos a hablar de los pasajes, los tickets aéreos. Estuve revisando hace unos minutos y el precio menor va desde los 2.150 dólares más o menos. Y hay que ver que algunas aerolíneas hacen escala en alguna ciudad de Estados Unidos, Los Ángeles, Miami, y de ahí salen para otra. Entonces hay que tener cuidado con eso porque deberías tener una visa americana. En mi caso, yo viajo a Santiago, yo cojo un vuelo de Santiago hacia Oakland, entonces solo necesito la visa de Nueva Zelanda. Es importante que sepan que si su vuelo llega a través de Australia, deben tramitar una visa adicional de tránsito. Esta visa, la respuesta demora unos 4 días, pero solo es necesario tramitarla si su vuelo llega a través de Australia. Las entradas se consiguen a través de la web de Ticketer. Les comparto el enlace de la web en los comentarios. El precio de venta de la entrada para la tribuna donde va a estar la barra peruana es de 99 dólares neozelandeses, que equivale más o menos a unos 68 dólares americanos. Actualmente no hay entradas para la zona destinada a la hinchada peruana, lo que es el away zone, pero todavía hay entradas para, digamos, la zona de los locales, los allways. La zona de los peruanos es la 31C y la 32C. La idea es comprar entradas cercanas a esa posición. Hay algunos peruanos que están revendiendo la entrada al mismo precio de venta. Hay un grupo en Facebook de la barra peruana en Nueva Zelanda donde se está un poco soltando toda esta información de gente que está vendiendo y por ahí se puede comprar. No todo para la zona de la barra peruana está bien difícil ya conseguir en ese sector, pero sí, digamos, sectores cercanos. No, igual, por más que no se pueda conseguir un sector cercano, yo compraría en cualquier parte del estadio para no perderme este partido. Sobre el hospedaje, por ejemplo, yo estoy llegando a Oakland el 8, entonces voy a estar más o menos unas tres noches en Oakland. A mí me salió en un hostel unos 20 dólares aproximadamente y en Wellington, de hecho, está todo full, aún me he podido hacer alguna reserva, pero por ahí que mi plan podía ser llegar el mismo sábado a Wellington, irme al domingo siguiente temprano y no dormir esa noche. Hay una fiesta peruana que se está organizando en Wellington después del partido. Van a ir muchísimos peruanos, entonces no me preocupo tanto por el tema de dónde dormir ese día. Simplemente llegar a Wellington, disfrutar del partido, que estoy seguro que vamos a conseguir un resultado positivo y al día siguiente salir nuevamente hacia Oakland para tomar en unos días después el vuelo de regreso a Lima. Eso es todo, gente. Si tienen alguna consulta o duda adicional, pongan en los comentarios. Voy a tratar de resolverla. Si tengo nuevas noticias, las voy a tratar de compartir con ustedes oportunamente. Y no se olviden de seguirme en redes sociales, voy a estar compartiendo todos los detalles de esta experiencia que va a ser mi primera vez en Oceanía, cómo se vive toda esa fiesta antes, durante y después del encuentro contra Nueva Zelanda. Entonces, aquí les pongo las redes sociales, estoy en Instagram, el canal YouTube, que estoy subiendo unos videos bien, bien, bien bajas. Entonces, nada, gente. Suerte a todos los que estén participando en algún concurso por viajar a Nueva Zelanda. Los hinchas que igual quieren ir como sea, pues espero que les sea útil la información. Compartan este video, por favor. Por ahí le va a ser útil a algún hincha que esté pensando ir al partido. Y nada, conmigo será hasta la próxima. Espero verlos por allá en Oakland o en Wellington. Chau. Chau. Gracias.